Un saludo para todos los timperos del mundo de Dani Lozada, con barrio latino Escucha bien, a todo el mundo quiero comentarle de una orquesta Que hará la gente bailar, hasta que amanezca No saben si la timba se toca en inglés o en chino Pero la tocan y la bailan igual que los míos ¡Qué lindo! ¡Igualifico a mí! Es un experimento lleno de energía Mira, hacer la música, jugada, toca de mangría Y pa' que no te asombres, mira de lo que te digo Los chicos que me acompañan son barrio latino Barrio latino, mira ese que está tocando Y yo, Dani Lozada, te lo estoy cantando Mezclando la tema con un requetón Escucha que esto suena tremendo, trabupón Y esto que te traigo con mucha alegría Lo quiero dedicar a mi gente de Ucría Por eso, mira Baila que baila conmigo y goza con barrio latino Baila que baila, goza que goza Y si no sabes hacerlo, entonces ponte pa' las cosas Baila que baila conmigo y goza con barrio latino Y es que, el patio de mi casa es particular Y yo quiero invitarte, pa' que aprendas a bailar Baila que baila conmigo y goza con barrio latino Ven, baila conmigo y con barrio latino Yo te lo pido Baila que baila conmigo y goza con barrio latino Mi son tiene un montuno, oye, cántalo, pero báílalo Baila que baila conmigo y goza con barrio latino Mira que rico, mami Escucha bien Yo te invito a que tú bailes mi timba Con clave, bombo y tambo Con clave y tambo ¿Se baila conmigo y goza con barrio latino? ¿Se baila con qué? ¿Se baila conmigo y goza conmigo y goza conmigo? Baila mi son Pero se baila, pero se goza Y es que hay que tener manana Pa' tocar el guabuco Y eso se trae en las venas Pa' cantarlo como yo Porque soy timbolo bueno y tú lo sabes Por eso escucho a mi voz Un saludo a toda mi gente de barrio latino Y a todos los soneros del mundo De este timbero mayor Ven y lo sabe Ya tú sabes Así